el santo padre antes de encontrarse con uno con grupos reducidos de obispos no lee todos los cómo se llama los informes y él pregunta el pregunta pregunta que se le aclare o pregunta que qué acciones hay que hay que seguir también uno uno le pregunta uno le cómo se llama de consulta uno aclara algunas cosas si hay ahora esta visita no únicamente es con el papa sino también con todos los organismos importantes por ejemplo hay hay organismos en el vaticano para laicos para la familia hay organismos para la justicia y libertad hay organismos para cómo se llama para derechos humanos no si hay diferentes organismos la visita es durante toda una semana y va uno visitando todos los organismos no por ejemplo la la congregación para el sacerdote para el clero no o sea preguntar la situación de los sacerdotes realmente no o la congregación para los religiosos si hay religiosos la diócesis o si por ejemplo tenemos alguna cuestión en las celebraciones no hay otras congregaciones es un organismo bastante yo digo completo y vamos a visitar a cada uno de ellos y ellos también tienen el informe entonces también el prefecto sea el encargado pregunta y dialogamos y llegamos a acuerdos a líneas a seguir o sea cuando uno viene pues viene ya con cómo se llama con un unas ideas unos proyectos no que hay que implementar para avanzar en la diócesis antes era cada cinco años ahora se hace cada siete años porque ha aumentado significativamente el número de obispos y no se puede cómo se llama este pues yo digo atender a todos en un tiempo tan corto como cinco años ahora ya me voy a ampliar unas siete